La muerte es la única salida. Mayor Briggs, Sonya Blade, Shao Tan, estará contento. La energía que ellos malgastan con sus disputas, la usaría yo para capturar almas, para ti. Eres aún más fiel de lo que me habían dicho. Has pasado la prueba, Liu Kang. ¿No lo estás para salvar a Kitana? Ella es la clave de todo esto. Pero... Debemos ir. Y para conseguirlo, debemos rescatar a Kitana. Sé que Kang se llevó a Kitana a su fortaleza. No. Conozco un pasadizo secreto. Fue el que utilicé yo para escapar. Nos han seguido hasta aquí. Después de que te atacara a ti, logré sorprenderla por detrás. Todo ha acabado, estúpidos humanos. Os hemos engañado. La fusión no tardará en completarse. Jamás les hubiéramos podido detener solas. Ya te gustaría. Mis escuadrones ya han conseguido miles de almas de la Tierra. Dos de los mejores guerreros de la Tierra ya han sido eliminados. Jabal y Strike. No confíes en Motaro. Hace tiempo demostré mi valor protegiendo personalmente a la reina Sindel. Tú ordena y cumpliré tus deseos. Bocazas. Ahora estarías entre rejas en la jaula dulzó. Es vuestro abrazo final. Amor. Te aseguro que yo nunca te he amado. Con una hija tan patética. ¿Qué razón habría para amarte? Claro que sí. Puede ser. Y ahora tú te has quedado sin poder. Dios del trueno. La leyenda era mentira. Las puertas de Khan permanecerán abiertas. Hazle caso. Dice la verdad. Hubiéramos muerto en el intento. Dijiste que ya no había que temer más a Raiden. Aquí. tío. Mejor. Tío. Tío. Tío.